Hola, un amigo me pidió que convierta su foto en un dibujo. Personalmente, aunque no soy un gran experto en dibujar, cada tanto suelo hacerlo utilizando el programa GIMP. Así que copié la imagen, la puse en GIMP y empecé a dibujar. Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra foto en una capa, o sea, vamos a archivo, crear y hacemos clic en desde el portapapeles. Luego tenemos que empezar a dibujar con una herramienta llamada herramienta de rutas. En mi caso es la tercera de la segunda fila, pero puede que en su programa aparezca en un orden diferente. Antes de utilizar esta herramienta, debemos asegurarnos de trabajar en una capa nueva. Para esto, vamos a capa y hacemos clic en crear nueva. Una vez que tenemos la capa nueva, empezamos a trazar el contorno de la cara y la cabeza. Cuando nosotros utilizamos esta herramienta y hacemos clic, va a aparecer un ancla que se representa con un círculo. Desde el momento en el que creamos el ancla, vamos a estar manipulando dos tiradores. Los tiradores se representan como cuadrados que están al lado del ancla. Sirven básicamente para definir en qué dirección va a ir la línea. Porque esta herramienta nos va a servir justamente para dibujar las líneas del contorno y muchas otras líneas más. Una vez que tenemos hecha la capa, debemos hacer clic en trazar ruta. Esto va a hacer que todo lo que nosotros dibujamos con anclas y trazadores se dibuje. Yo elegí el ancho de línea de 0,5 para una imagen de 720 píxeles por 1280. Si la imagen es más grande, seguramente van a necesitar que el ancho de la línea sea todavía más grueso. Si esta explicación no la llegan a entender porque no se ve claramente en la pantalla, no se preocupen, que voy a subir esto en mi blog con capturas del paso a paso. Y voy a subir otro video más, porque en este video solamente me voy a concentrar en hacer el pelo, pero voy a hacer otro video explicando cómo hacer la cara. Una vez que trazamos todo el contorno de la cara y la cabeza, vamos a crear una nueva capa. Vamos a capa y creamos una nueva capa para hacer el pelo. Vamos a estar utilizando aproximadamente cuatro capas. Ustedes pueden utilizar más si quieren hacer más volumen de pelo o menos si quieren hacer un pelo más sencillo. En la primera capa vamos a tratar de intuir cómo va el pelo, que no podemos ver más allá de sus puntas, o sea, el pelo que está atrás de la cabeza. Vamos a empezar a dibujarlo en la capa 1 y 2. En la capa 3 vamos a intentar dibujar los mechones que están detrás del flequillo y en la capa 4 voy a dibujar el flequillo. Acuérdense, muy importante de hacer el pelo en varias capas, porque si lo hacen todo en la misma capa, al momento que quieran pintar, se les va a complicar muchísimo. No va a quedar diferenciado como ustedes necesitan. Y se los digo porque a mí me ha pasado varias veces. Por cierto, el modelo es un amigo mío. Voy a preguntarle si quiere que deje sus redes sociales en la descripción. Así que si él me da el ok, ya me dio el ok de utilizar su foto. Ahora necesito el ok de que me deje compartir sus redes sociales. Por si alguien quiere saber más de su vida personal. No sé, yo personalmente suelo ser muy chusma y si encuentro a alguien rándome en internet, lo stalkeo. Aunque no debería decir esto porque puedo tener serios problemas con la policía. ¿Es malo stalkear? No lo sé. Lo averiguaremos en un próximo capítulo de Filosofando con Cushin Calfú. 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 Filosofando con Cufin Calfú. Filosofando con Cushin 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 Calfú. ¡Suscríbete al canal! Entonces es bueno tomarse un momento en el día y hacer algo diferente. Por último voy a seleccionar un trozo del flequillo, voy a difuminar la selección y voy a ajustar las curvas de color yendo a colores y luego a curvas para simular un reflejo de la luz. Solo deben intentar dejar la línea como yo la dejé en la imagen. Y bueno, aquí tenemos terminado el cabello según el método Cushenka. ¡Gracias! ¡Gracias!